No se ha ahorrado el momento. No le he dado tiempo hoy. Que se ha arreglado. Hoy viene más arreglada. Hoy viene más arreglada. Pero la cabeza tiene que verla. Y gracias al equipo de maquillaje y peluquería de aquí me he podido secar el pelo que lo traía ahí a mojado. Ha tenido un problema con su casa, ¿verdad? Un cortocircuito. Mi casa es eléctrica, es un búnker eléctrico. Entonces, si hay un cortocircuito y se va la luz nos quedamos dentro. Y eso es lo que nos ha pasado. No podía sacar el coche. El pobre Manu Tenorio, ¿no os acordáis? O sea, mucho cuidado. Pero yo no me pongo a hacer con los cambios. El día que nos he enseñado las manos en el Hotel Vía Magna. Pero va... Y si tiene que hacer lo que me estoy haciendo yo en la nariz en todos los brazos. Claro. Pero por eso hay profesiones. Pero eso al final va a quedar perfecto. Sí, sí, sí. Manu está muy amable, es un hombre muy agradable. Pero Manu es cantante. Y luego hay una profesión que es electricista. Y nosotros hemos llamado a un electricista. Sí. También. La mamá de Alba. Hay gente que tiene familiares virreys de antepasados también. En Sudamérica. En Sudamérica. Con la cabeza perdida. Eso estaba ahora mismo grabando en el otro estudio, grabando para el programa de Elia Rodríguez, Mario Vaquerizo, con el libro que ha escrito, del que hablamos aquí el otro día. Van a un concierto mañana, ¿no? Mañana vamos. Es el libro de música para los niños, desde Mozart hasta Fabio McNamara. Sí, tiene que venir, claro. Y además, pues estaba también un poco fastidiadillo. Le digo, no me des dos besos, que estoy irregular. Y me dicen, no, no, si yo también tengo un virus estomacal. Y entonces, hemos llegado a la conclusión de qué es la edad. No, qué es la edad. Ni gripes, ni por la de Mario y la mía, que es la misma. Claro, por si usted es la misma. O sea, que está Carmen a punto de cumplir los 80, más fresca que una lechuga, y haciéndole la cusquia a Pablenín. Pues por su culpa, mira cómo estamos los demás. Porque nos ha puesto la polución. Vargas Llosa, que está como un chaval que va a casarse otra vez y todo. Hombre, cásate con la Preissler, todos mejoran. Pues por eso, ahí no hay virus. Pero no tienen ni idea en el ayuntamiento de lo del panel. Pero de verdad, palabra, que no entiendo por qué el PP entra a esas historias. ¿Verdad? Nadie, salvo que ha estado en el mítin, se ha enterado. A nadie le importa lo que proyecten y tal. Al criticarlo y ponerse como se ponen, parece que es algo grave. Estos mamarrachos. Pero hombre, por Dios, decir, no, vamos a ver, se están muriendo de hambre y en las incubadoras los niños de Venezuela. Deja de hablar del cine. Ya. Pues no, pues no, entran a todos los trapos. De verdad, son más tontos que un cubo de plástico sin asa. Y a la eutanasia. Abandonado en la playa. Ahí sí que tienen... Para nada. En Venezuela sí que tienen un verdadero cortocircuito. Yo tengo un amigo que nos comunicamos por Facebook y me cuenta unas barbaridades. El pobre que no puede salir de Venezuela con su madre, que tiene cerca de 90 años, porque le tienen retenido el pasaporte de la madre. Pero claro. Tienen que quedar. Pero si es que no pueden, no les dejan salir. Me mandan unas fotos. No les dejan comprar. No hay que comer si no eres de la banda que manda allí. Y eso no está apareciendo en la campaña política. Bueno, pero vamos a... Así que esto es la crónica rosa. Aquí podemos hablar de Villatinaja y los marqueses. Pues eso, Villatinaja, ¿cómo compraron Villatinaja? La parte folclórica. Pues eso, pero haz tú un mitin y dice, a ver, ¿quién pagó Villatinaja? Porque Villatinaja vale el doble de lo que dijeron que vale. Vamos, que se vale el doble. ¿Quién ha pagado eso? ¿Dónde viene el dinero negro? ¿Es rojo? ¿Hanchado de sangre de los venezolanos? Pero en lugar de tanto que... Ay, es que nos atacan. No, hombre, no atacad vosotros. Lleva un fin de semana Miguel Bosé, colgando vídeos. ¿Qué le pasa con Bachelet? Pues que quiere que vaya a Venezuela, diciendo, Michel, él se pone a oscuras y coge una vela. Hace una performance divertida, pero es una forma de que hablemos de ello. Me llama la atención, porque ella, Michel Bachelet, que es más mala aquí en el dolor. Estos socialistas falsos, que siempre son compañeros de viaje de los comunistas, siempre andan disculpando. Disculpando, no, está muy mal, pero no hacen nada en contra. Eso. Claro, es importante que ella vaya. Pero recordad que esta es la que acogió a nuestra Leire Pajín. Pues empieza el... O a Viviana Aido, no sé a qué... Cerebro de estos del PSOE. Dice, manifiéstate, Michel, y va con la vela, con el candel. Eso está muy bien. O está haciendo que duerme y de pronto se despierta como una pesadilla y dice, Bachelet, Bachelet, ¿dónde está Bachelet? No ha venido. Pero con esos ojos pintados queda un poquito de miedo, yo digo. ¿Ha perdido la cabeza? No, pero está llamando la atención. No, no, pero es verdad que Miguel... Son los que voy. Hoy no me ha dado tiempo a pintármelo con el cortocicito. Nefertiti, Nefertiti. Vamos a ver. Oye, si no me los he pintado los rabos. No, no, un momento. Hoy no hay rabos. Suena fatal eso. Es fatal, sí. Vamos a ver la cuestión pantoja. El otro día nos amenazó con sus abogados a todo el mundo mundial. ¿Pero cuántos abogados? Jordi, que estaba con sus abogados. Muchos. Porque eso de que se diga que es un tongo y que la Telecinco quiere que gane Kiko Rivera, eso es intolerable. Yo no he vuelto a pegar ojo. No he vuelto a pegar ojo. Pues no, no será, no será un tongo. Pero cada día lo parece más. Vamos. Bueno, lo de la llamada de la pantoja dopando a su caballo. Ayer, 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 ayer. Vamos, y te quiero, y te quiero. Que yo quiero que gane María Jesús, pero bueno. ¿Ay, por qué? Cuando... Muy de Mises. Es de Mises. Cuando Lady Díaz tan cantora. Eso es lo más. ¿Esa no te asentera? ¿Cómo que Lady Díaz tan cantora? Eso es lo más. Pues mira. Eso es lo más. Pero que se aparecen las caras de Belmets como paquio. Mucho peor. No, no. O mucho mejor. El día que se murió, ¿verdad? El día que muere, la noche que muere. Le das crédito a todo. Sí. Se, bueno, se aparece en la habitación de Isabel Pantoja. ¿Lady Dí? Sí. Sí. Que no se conocen de nada, ¿eh? No se conocían de nada. Lo ha contado Kiko. Y se despide. Bye. Bye, bye. No sabemos si bye, bye. Adeu o... No, no, bye, bye. No, adeu. Adeu en Inglaterra se dice que... Lady Díaz hablaba inglés. Y coge Isabel, se levanta corriendo, va, se levanta toda la casa. La cantora y dice, poner la tele, poner la tele, poner la tele. Y sale la noticia de que Lady Díaz muere. El realismo mágico. Eso lo contó Kiko Rivera. Eso lo contó Kiko Rivera. El hijo, el hijo. En la casa. Bueno, ya había contado en su día que su padre se le aparecían las paredes. Eso es Chabelita. Y luego sí. A Chabelita. A Chabelita. Sí, pero luego también había una... Él vivía solo en una casa. Anécdota de las maletas, ¿no? Sí, la maleta, que tenía un perrito y puso una maleta para que el perro no se cayera por las escaleras o no sé qué. También. Y una amiga le llamó corriendo. Kiko, Kiko, se me ha aparecido tu padre y me ha dicho que quites la maleta porque no puede pasar. Claro. Y el día que murió su padre se le cambiaron el color de los ojos. Se había encarnado el perro. Era rubio. Pero vamos a ver, la maleta, vamos a ver, a ver, porque esto, esto ya, esto es, esto no son las caras de verme. No, 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 esto es, esto es mucho más. Pero yo no sé que están perdiendo un negocio en Cantora. No, no, no. ¿Están perdiendo un negocio? No, 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 ahí puede pasar cualquier cosa. Porque solo sucede en Cantora. Poltergeist. No, solo pasa en Cantora. Es el triángulo de las Bermudas. Vamos a ver, yo creo que ahora que el padre Apeles anda un poco recauchutándose y tal, alguien tiene que hacer un exorcismo diario, pero diario. O sea, ahí pasan cosas muy graves. Muy graves. Primero, lo más grave y lo más sorprendente es que de dos padres tan guapos saliera Kiko Rivera, las cosas como son. Ahí ha pasado. Ahí ha pasado. Ahí ha pasado. Te le digo que cuando se murió Pakirri, en ese momento a él le cambió el color de los ojos, que los tenía claros y se le volvieron. Eso a los niños les pasa que los ojos glaucos hay un momento en que se ponen del color que van a tener en la vida. Pero cuando son pequeños, ¿este niño ya era mayor? No. Ah, no, era bebé. Era un bebé. Era un bebé. Tenía razón, que no llegó a tratar a su padre. Tenía un cierto retraso, a lo mejor, en su maduración o algo. Pero, vamos a ver, estamos hablando de que Lady Di le dijo... Lady Di, antes de que el mundo supiera que iba camino de la muerte, le dijo a Isabel, ¡See you! No, no le pudo decir nada. Solo que la saludó. No, no ha comunicado. No habló. Fue solo saludos. No habló. No habló. No, no, como que se despidió, como diciendo, me despido de este mundo. Pero, vamos a ver. Y chufa la televisión y estaban dando la noticia. Pero algo le dijo para que ella pensara que estaba pasando algo. Y al día siguiente, ya estaba muerta y tuvo un sueño con Lady Di. A continuación, según contó Kiko Rivera, a continuación, despertó a todo cantora. Que vio en los pies de la cama, vio a Lady Di. ¿Le está llamando bruja a su madre? No. Oye, es que esto le está llamando bruja a su madre. Que tiene acceso al más allá. Y que el más allá se comunica con el humano a través de la bruja, como medium. Pero desde el cariño. Y el respeto. Y esa comunicación pudo ser. Porque si se aparece Lady Di, también puede tener un momento traducción simultánea de un ente también abstracto que le traduce la despedida. Y también te digo una cosa. En los sueños, efectivamente, pero eso lo explica Freud, uno tiene la impresión de que habla cualquier idioma. Yo, por ejemplo, he estado en algunos sueños con Isabel González hablando en alemán. Ah, bueno, los dos. Ella estudió alemán, yo no. Pero es igual, hablábamos en alemán y no sé si íbamos por el RIN a hacer Es Radio Baviera o Es Radio Hamburgo, no me acuerdo. Pero hablábamos en alemán. En inglés hablo habitualmente. En francés ya no, porque hablábamos demasiado. Pero yo puedo hablar en el idioma que tú quieras. No sé cómo, pero en sueños uno tiene esa sensación. Sí, sí. Yo en sueños siempre hablo en Esperanto. Mira, ¿ves? Bueno, eso es fantástico, porque hay cubos que todas las han puesto. No, de Pantoja fue más que un sueño. A ver, pero claro, pero sí. Porque levantó a toda la casa. Y Lady Di, no se conocían, ¿cómo sabía Lady Di dónde estaba Cantona? Mira, ya está. Perdona, porque estaba muerta y desde el más allá se ve todo lo humano. Y además, vamos a ver, la gran cuestión es si además se apareció en otro sitio. ¿Por qué si no? Se trata de una conexión especial. Entre las dos, de un pasado. Ghost. De momento no ha trascendido. Si estaba en los dos, de momento no nos ha llegado nada. Pero nadie en el mundo que yo sepa ha hablado de que se le apareció Lady Di diciendo, see you. Sí. Nadie. Habría que investigar por aquella época, por aquella fecha, si Isabel estaba con alguien. Porque si estaba con Diego. A ver si se le apareció a Diego o a otra. Es que no me gusta este tema nada, de verdad. En aquella época yo creo que todavía no estaba con Diego. Ah, pero tú crees que yo me lo creo que... Ya está bien. No, pero vamos a ver. Todo tiene la aplicación lógica. Eres muy incrédula. Pero me asombra, pero me asombra, Kiko tendrá alguna virtud, yo no sé cuál es, la señora probablemente, pero llamar bruja a su madre, que es lo que está haciendo, bruja piruja, o sea, bruja de los muertos vivientes y de las cosas del más allá, más que la bruja Lola, mucho más. ¿Qué cosas les han metido a esos niños en la cabeza desde pequeños? Para que una vea el padre y el otro se le... Eso Kiko no lo ha visto en los periódicos, se lo han tenido que contar. Se lo ha contado a su madre. No es bruja, es medio. Oye, ¿no sería para darle miedo? Es otra profesión. Como sigas con la droga se te va a parecer Lady Di como a mí. A lo mejor también y te va a llevar de los pelos, pero de los pelos de la cabeza. A lo mejor era una amenaza. ¿Qué miedo te da Lady Di? Mira, Kiko. Bueno, bueno. Lady Di puede dar miedo a mí, sí. Lady Di. Lady Di. Ahor daba miedo. Si casi se carga la corona británica. Sí, sí. Si se iba a casar con un musulmán y podía tener un heredero islámico. Éramos tres en el matrimonio, es verdad. No, éramos tres y otros. Cuidadito. Ella... Ella por su parte también aportó, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque se habla de Camila, pero... Es una figura muy controvertida la de Lady Di. Sí, la han encumbrado unos cuantos, pero estuvo a punto de cargar su restitución. Pero la reina de Inglaterra se negó y tuvo que convencerla a Tony Blair a poner la bandera a media asta en el Palacio Real, en Buckingham. Y a volver de Balmoral, ¿no? Está en Balmoral y no quería ni ir al entierro. Con esa ni hablar. No quería, no quería, no quería. Y tuvo que ir Tony Blair, a por ella lo cuenta en sus memorias, y llevarla al entierro para que la perdonaran. Y medio la empezaron a perdonar porque estuvo en el entierro. Y porque dio unas palabras. No, pero sí que no. Se dirigió y dijo unas palabras de... No creía, no creía. Y ahí se terminó, no dijo más. Pero ahí, curiosamente, fue el socialista, el laborista Tony Blair, el que salva a la corona. Y además, lo cuenta, dice, es que habían perdido la cabeza por completo, le habían cogido tal odio, que no se daban cuenta que cuando el pueblo se empeña en convertir a alguien en santo, aunque sea un pendón desorejado, un ladrón o un criminal, tienes que llevarte bien con el pueblo al menos un par de días, el día del entierro. Que concede una entrevista, por favor, en prime time, y se emite una entrevista larguísima diciendo eso de nuestro matrimonio, éramos tres, que es que estuvo a punto de bombardear una institución centenaria mucho. Que es cuando, y cuando filtran, lo de las cosas que le decía Camila. Claro, lo del tampax. Lo del tampax. Que no queremos mencionar marcas. ¿Cómo que no? Aquí nos encantan las marcas. ¿Cómo se llama eso sin marcas? Tampax. Ah, tampax. Bueno, él decía... Tampón, puedes pensar que es también de hacer pum, para poner un tampax también. Pero se llama así, técnicamente. Él decía tampax, yo creo, en esa grabación. Claro que sí, que decía tampax. O al menos se tradujo así. Bueno, pues antes de empezar ya entonces a hablar de Pantoja y de su paso por, o no, por supervivientes y de los concursantes. Por la tierra, porque ya vemos que en el más allá, ya por ahí circula. Madre mía. Circula cómodamente, habla con los muertos, los muertos hablan con ella. Ahora debatimos del tema, pero antes vamos a pasarnos por GAES, porque, atención, tienen audífonos invisibles y muy pequeños, y es muy importante contar con una segunda unidad, porque muchas veces cuando tenemos un problema auditivo, pues no nos los ponemos, porque creemos que se van a ver. Pues no, esto es un mito. Ahora son pequeñas lentejitas que nos colocamos en el oído y que nadie se entera de que las tenemos ahí. Y si se enteran es para fardar, no nos engañemos. José, mucho cuidado, que ahora la tecnología es puntera, incluso hay audífonos conectados con aplicaciones que van directamente a nuestro teléfono móvil. De ellos son expertos en GAES, centros auditivos, que tienen un teléfono de información en 937 40 47. Lo repito, 937 40 47. Pregunten por los audífonos de GAES. Entonces, por ejemplo, ustedes ahora van a escuchar, porque tienen capacidad de oír, una noticia que no es nueva. Elías Sacal ha vuelto con Mar Flowers. Mar Flowers, sí. ¿Cuántas veces lo hemos dejado? Pero esto es como lo del IDD, es del más allá, esto es del más acá, ¿no? Estos son cosas puntuales. Esto es como el bikini de Ana Obregón, es una cosa de todos los veranos. En este caso, de todas las estaciones, porque yo creo que riñen un par de veces al año. Pero se nos riñen. Y se nos riñen. Se separan, porque él tiene otra historia, ¿no? Se separa. Él tenía una historia que salió en las imágenes, en el programa Ana Rosa, ¿no os acordáis? En Suiza, en un hotel, que es Relaciones Públicas, que por lo visto, las relaciones públicas más importantes de Suiza. Y ahí, en esas imágenes, mientras él se fumaba un purito, el baile de ella era muy animado. Mira. ¿Ah, sí, eh? Claro. Yo estuve el otro día con ella en la ópera y me dijo, vamos a quedar. Un momento, un momento, un momento, porque esa es información privilegiada. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, antes de hacer... No tienen nada que ver, ¿eh? Con lo de Elías Acán, ni Marflores, ni nada. Consta, ¿eh? Claro. Porque luego vienen los abogados y tal. Tecmun. Efectivamente, es que un buen descanso... Un buen descanso es esencial. La gente piensa el colchón, el vicio. El vicio, últimamente, se hace rompiendo estanterías, destrozando moquetas, quemando cuartos de baño con 27.000 velas. Eso, eso es un horror. Eso es un horror. Para descansar, además, en Tecmun, que tienen cuatro masajes. Bueno, tienen para todos, el descontraturante, el relajante. Luego, esas personas que también tienen la circulación mal, también tienen un masaje específicamente pensado para ellas. Es que es muy importante lo de tener un buen colchón en el que podamos desarrollar nuestro descanso de la mejor manera. Apunten este número, que es gratuito, además, el 900-730-750. Un teléfono sencillísimo, 900-730-750. Y recuerden, además, que a las diez primeras llamadas, desde este mismo momento, 1037, le regalan la almohada viscoelástica. Mucho mejor que el codo. Se dice pronto, para descansar, Tecmun. Porque luego así, el brazo nada. Eso es horroroso. Eso es horroroso. Tecmun, esa es la tecnología inteligente, aplicada al descanso. Bueno, vamos a ver, me estabas contando, nos estabas contando. Así. Y el otro día estuve con Mar Flores, que no puede estar más guapa, que es impresionante cómo está. ¿Dónde la viste? En la ópera, en la ópera. Y le dije, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y como yo tengo una buena relación con ella, le dije, bueno, ¿nos vemos? Y me dice, sí, ahora, dice, tengo más tiempo, porque como estoy libre, pues ya no está. A lo mejor estaba libre, como pasa con los taxis. Hasta que dicen, ¡taxi! Y ya está, y baja la bandera. No, claro. Es que los tiempos los marca Sacal. Él decide cuándo estar con Mar, y cuándo necesita compañía de Mar, y cuándo no. Bueno, si a ella no le parece mal. E intercala otra vez. Ella estaba sentada al lado de Fernando Martínez de Irujo. Sí, esto es... Que estábamos todos en un garaje. La ópera Garaje que hizo Emiliano Suárez. Y ahí estábamos todos en el garaje, y yo estaba justo enfrente, y claro, lo observaba. Pues es su ex cuñado. Bueno, ella no se llegó a casar con Cayetano, pero sí tuvieron un que el queixos. ¿Cómo? ¿Bastante queixos? Sí, sí, sí. Que la duquesa de Álvaro Nunca la quiso. Bueno, la quería quemar. Pero Cayetano se enfrentó a su madre. Pero en esa boda que yo estuve, en la de Eugenia y Francisco, estuve trabajando para la COPE. Sí. Vamos, para usted, mejor dicho. Bueno, no era trabajar, no era disfrutar. Y como llegó ella, con un traje azul, con mantilla blanca, espectacular. Eso no se le hace a una novia, sobre todo a una novia que va vestida de doña Jimena por borones y asmantecadas. Siempre he dicho que los pies no los tiene bonitos, Marflores, los tiene muy feos. Bueno, mira, es por decir algo. ¿Quién llega a los pies? ¿De verdad? Pues a quien empieza por los pies. Eso le gusta a Tarantino y a ti. Yo me fijo en los pies. No, Federico, hay quien empieza por los pies. Vamos a ver, tú ves la estatua de la libertad, ¿no? Sí. Estás viendo, tú ves la antorcha venida aquí, todos los despreciables y gente de la escoria del mundo que quiere aquí ganar su vida y tal y cual. ¿Y en qué te fijas? Pues se te van los ojos a la antorcha. ¿Y te has fijado si le asoman o no le asoman los pies? Si tiene Juanete. Pues nosotros nos fijamos en los pies. La estatua de la libertad. Pues como Máxima Dolan le hemos fijado. De estar tanto de pie. Que no, Federico, que todos hemos coincidido en fijarnos en los pies de mar. Fíjate cómo serán impresionantes. ¿Pero cómo son? Defínelos. Pues como gruesos, como que le salen cosas, ¿sabes? Como dedos, 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 dedos. Y luego lleva unas sandalias. A ver, pero todas las modelos tienen, casi todas las modelos tienen los pies. A lo mejor ha hecho ballet de pequeña. ¿Pero por qué te salen los juanetes del tacón? No, claro. Y luego además... Bueno, tú como llevas calcetines, eso te ve. Pero además tiene otro fallo, que lleva los zapatos, yo creo que un número menos, porque le salen los zapatos por las sandalias, ¿sabes? Acabas posando parte del pie por fuera. Bueno, pues elías y los pies le dan igual. Pues elías eso no lo ve. No lo ve. No, no, no. Pero vamos a ver. No lo ve este mes. Pero si además... El que viene ya veremos. No, un número menos no se puede porque te duelen los pies. Pues lleva medio, porque los saca por fuera. No, pero las muchas modelos, Carlos, si los llevan, ¿eh? O grandes, el que les toque. Entonces te llama la atención. A compañeras mías de pasarela no los lleva ninguna, ¿eh? Bueno, Carlos, porque tú te fijas en la mantilla. Carlos, tú te fijas en la mantilla. No hay maniquís. Claro. No hay modelos todavía. No hay maniquíos. Y además, los zapatos son muy sexys. Y los pies también. Hay más asuntos. Primero, la policía vigila estrechamente ya la lista de... Madre mía. ...de lo de supervivientes. Sí, porque la número tres... Porque la última vez que Omar Montes apareció en público era por un lío con la policía. Ya. Pero... Qué pereza. ¿Le darán el visado para ir? ¿A Omar? A Omar, porque claro, todos, si tienen problemas con la justicia, igual no les dejan. Tiene que tener una sentencia firme. Y me imagino que de momento no la han condenado. No, 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 no. Que sepamos. Ahora, esto estaría merodeando el mundo del delito, la falta, el AMPA... La tercera confirmada, cuyo nombre, me vas a disculpar, pero no recuerdo, es una concursante de hermano mayor, de nuestro Pedro García Aguado, de esa serie que hizo, de niños que... Los hijos pegaban a los padres y todo eso. Sí, que son especialmente conflictivos los chavales. Y otra es Mónica Hoyos. Todavía no están confirmados. Sí, es que algo pasó ayer que... Está con Latte y Omar. ...como que se dejó en evidencia que era ella. Claro, que es que ya toca, porque han pasado unos meses, exhumar otra vez las peruanas, las peruanas conflictivas. Y puedes luego recordar toda la etapa anterior con Miriam y con el otro y el de Namoto. A ver, Chelo lo dejó caer Mila el sábado en el Deluxe, pero luego tuvo que recular, porque le debieron decir... Como, a ver, a ver. Sí, que comentó que iba a ir a Supervivientes, Chelo García Cortés, y luego dijo que no. Pero con eso están jugando desde hace tiempo ya en Sálvame Diario, ¿eh? Que vas, que no vas, que ahora vas, que ahora no vas. Le dice la pregunta, ¿le vas a echar de menos cuando vayas a la isla? Y la otra dijo que sí. Pero vamos a ver, que esto se lo han hecho a la buena de Chelo todos los años. Siempre le hacen lo mismo. Pues tendrá que ir a la llave. Sí, pero no la dejaban ir por algo de salud, yo creo. Mira, pero la salud tiende a empeorar, ¿no? Pero siempre te hagan el morbo, que vas, que no vas. Tener dinero ayuda a curarse. Oye, ¿y si va a su mujer? ¿Qué? Marta. Claro. Pues mira, no sería, no lo descarto. Porque está ya en promoción, sino porque va ahora a las telas. Porque es incomprensible. Una cosa que no me quedó clara en la entrevista, que ella tenía una depresión, no podía salir de casa ni a las cuatro de la tarde. Y en la mujer. Sí, Marta. Que Chelo tiene problemas económicos y se entera por la prensa. Sí. Y es desde hace cuatro días, vamos, desde el sábado, cuatro días para atrás, desde que sale de casa. Oye, es que eso es mano de santo. No, no, perdón, es como Carmen Borrego. Tenía un ataque de ansiedad cuando salía. Oye, y el fin de semana tiene algo, el deluxe, que los cura. Se los cura. Es muy importante. O sea, tú estás, no puedes salir de casa, de gobias, oxígeno, tal. Y oye, y es llegar el sábado. Y ya está, oye, el doctor Finde. Finde, sálvame. Es un médico que le recomendó Mercedes Mila. ¿A qué? ¿Cómo que lo dijeron en la entrevista? A mí la abuela de Leticia, de doña Leticia. Ese médico tendría que anunciarse porque si, ¿cuánta gente con depresión? El médico del fin de semana. No sé. Te cura los fines de semana. Pues mirad, yo os voy a dar un remedio que me dijo la abuela Mencho, la abuela de doña Leticia, que yo estaba afónica y entonces, como ella tenía una larga tradición en la radio, pues se conocía muchos consejos. Y dijo, ponte arcilla verde en la garganta, arcilla verde. Oye, yo me fui y lo compré. No me funcionó, pero lo hice con devoción y con fe. Pero es bonito para contarlo. Claro. Ah, pero lo puedo contar como anécdota. A mí no me funcionó, pero la abuela Mencho. Pues lo de la... ¿Abuela de doña Leticia? Sí. Y que yo me lo he puesto porque me lo mandó el médico para la piel. Arcilla verde. ¿Y qué te funcionó? Arcilla verde, una mascarilla. Como yo he tenido muchos problemas de piel y una de las cosas que yo he tenido que hacer a lo largo de mi vida ha sido la arcilla verde. ¿Queréis que hable con Teresa de la Cierva y venís a contar esto en la sesión de belleza? Porque nosotros, sinceramente... ¿Qué carácter tienes? Oye, hace un día, de verdad, que no hablemos de espíritu, que no hablemos de la arcilla verde. No, no, que no hablemos de los pies de mar. Qué mal lunes tienes, ¿eh? Qué mal lunes. Yo he hecho unas torrijas y si queréis solo doy la receta. ¿Has estado mala el fin de semana? A los churros de anoche, de ayer. He podido ver la entrevista. Porque los churros y te los dos has comido el fin de semana. Oye, perdonad, que esta mujer ha estado malita y en la cama el fin de semana y se ha levantado para venir a trabajar. Un ejemplo. Eso es. Es todo el ejemplo. Vengo toda animada a hablar de la entrevista del Deluxe, de Omar Montes, etc. Y me vienes con la arcilla verde, pues oye, no. Oye, perdona, que es un consejo del abuelo de la linda de España. O sea, que nos va a caer sepultar a Omar en la arcilla verde podría ser una solución. Pues sí. Porque se hablaba de Omar, ¿te acuerdas la semana pasada? Decía en la revista Semana que era una de las razones por las cuales Pantoja accedería a viajar a Honduras porque Omar está dentro de los candidatos a la isla de Supervivientes. Madre mía, esa razón no la entiendo. Tienen una relación... Porque se trata de mover a Pantoja de un sitio u otro. Esto es como los toros. Claro. Que cuando están así un poco avantos, parados, el toro parado, pues dice, hay que mover a ese toro. Entonces llamarnos por aquí, otros por allá. Y entonces lo mismo llama el hijo. Mamá, mamá, ¿te acuerdas de Lady Di? Ay, claro, que me acuerdo. ¿Sabes la última frase de Omar? Y dice, no, Omar, ¿por qué? Me sacan a Omar y tal. Entonces lo van moviendo. Ella se va moviendo. La última de Omar es que Chabelita le paga todo a Asraf, que es su nuevo novio. Con lo cual está llamando mantenido... La chulea. Me parece a mí que Pantoja va a decir que no. En cualquier caso, como veo que no queréis hablar de la entrevista de lo del de luz, hay que decir que tuvo 1,7 millones de espectadores. Es decir, un tema que... Pero si hemos hablado ya... Yo pensé que no iba a interesar demasiado y que a mí no me interesó y lo vi por cuestión profesional. Pues porque estoy sorprendida. Está sorprendida de la audiencia. A mí no me pareció nada atractiva la entrevista, ¿eh? Un rollo. Pues mira, a la gente... Me gusta el amor. Ya, ya. Yo hice Torrijas y me quedé tan... MR House. ¿Sabéis que MR House cuenta con una amplia cartera de inversores internacionales que demandan inmuebles en Madrid? Todas esas personas que estáis pensando en vender vuestras propiedades, vuestros... Sí queréis. Sí queréis. Vuestros apartamentos. Bueno, pues ellos nos la compran. Por ejemplo, también locales, plazas de garaje, naves, suelos, edificios enteros. Además, nos van a ofrecer un servicio integral personalizado de principio a fin. Nos van a ayudar en todo el proceso. Apunten este número, el 91 412 69 37. Lo repito, 91 412 69 37. O esta dirección, Goya 62, porque ahí tienen sus oficinas. MR House.es. Ellos son garantía de éxito. Mira, si Wyoming quiere hacer alguna caridad, que no creo. Anda, para vender una de sus 2.000 propiedades. Una de sus 19 pisos. ¿Quién es 19 pisos? 19. 19 inmuebles a su nombre. Qué burrada. Qué burrada. 19. ¿A su nombre? 19. Su nombre. Qué burrada. Bueno, una sociedad, porque... Está como Sergio Ramos, pero en inmobiliario, más o menos. Hombre, pero Sergio Ramos por lo menos corre. Sí. Hombre, sí. Pues lo sé. Sí. Y tiene caballos, tiene un montón, Sergio Ramos. Sergio Ramos no presume de pobre. Y una colección de arco. No, como el que viene de... Tiene tatuajes. Tampoco me gusta la chulería de... De presumir de tu fortuna. Lo de Piqué diciendo que él tenía más patrimonio que todo el español. Pero Piqué es uno de los seres más abyectos que ha dado la península ibérica desde Viriato. ¿Qué ha tenido esto? Horrible, horrible. Es la... Oye, acabo de ver una imagen de Kiko Rivera, alias Paquirín. Y es... Y es... Y es... Es que es el Papa Clemente del Palmar de Troya. El del Palmar de Troya. Después de pasar por el Shah... Sí, sí, sí. Se quita unos kilos y unos años... Igual. Sí, sí, sí. Es el Papa Clemente. O sea, coge Juan Peñas al Papa Clemente que no tenía remedio, lo remedia, pero... Y sale Paquirín. A un arriesgo de demanda por parte de Jordi González. ¿Creéis que estaba todo el guión escrito en este salvamento... Perdón, en este gran hermano porque empezó fuerte, confesándolo de la elección. Yo solo digo una cosa. Como gane Kiko Rivera, que va a ganar, va a ser una escandalera de tal calibre. Podríamos apostar, que sabes que a mí siempre me gusta. No, no, estoy seguro de que va a ganar. Yo también. Porque si no, no estaría Isabel Pantoja dopando a ese caballo. Aunque María Jesús, la candidata de Dani, tiene muchas posibilidades. Ahora Jesús, a ver, mi candidato para mí sería mi Alejandro Albalá. Sí, pero si ese es muy siniestro. Ya, pero el pobre lo ha pasado muy mal con Sofía y, oye, los que hemos tenido mal de amores, pues estamos muy identificados. Pero que lo ha pasado mal con Sofía. Lo hemos tenido todos en la vida. Bueno, pero tú eres muy fuerte. Pero vamos a ver. Hay gente que no. Pero vamos a ver. ¿Cómo que lo ha pasado mal con Sofía? Pues cuando tú estás enamorado de una persona y te está calentando... Pero este que va a estar enamorado. Te calienta, te calienta, te calienta. ¿Pero qué va a estar enamorado? Pues luego... El matrimonio fallido con Chabelita. Este enamorado, vamos a ver, un tío que está con Chabelita, como estaba, y luego se va con su escum, en uno de las dos cosas, o en las dos, se está mintiendo. Porque a los hombres siempre nos gusta un tipo de mujer. No, hombre. Que no, porque es joven y tiene las hormonas que se han mencionadas. No hay prototipos, no tienes que tener. No hay prototipos. Y aguantar a su escum, no sé si tienes que tener, pero se tienen. A ti te gustará un tipo determinado, a esta señora cuando no está enferma le gustará otro, a mí me gusta otra. Pero no cada uno... No. Pero te digo una cosa. Ahora que dices tú eso, de los prototipos, me salto a otro tema. Lo bien que se llevan los escuñados... Eso lo hemos comentado tú y yo el otro día por teléfono. Albala y Kiko. Albala y Kiko se llevan estupendamente bien. Realmente acuñado. Realmente acuñado. Se llevan muy bien. ¿Eso qué pensará Mami? Mala cosa. Mami vidente. ¿Te digo lo que pienso yo? Mami panchino. Mami vidente. Que Albala se ha subido al carro de Kiko Rivera porque sabe que es el ganador potencial del concurso. Yo creo que es una campaña. A mí Albala me parece muy mal. Pero se llevan bien. ¿Por qué se llevan bien? ¿Ves que hay química entre ellos? Kiko la abraza. Sí que lo hay. Kiko abraza a Albala. Le abrazan los... El abrazo de los escos. Pero vamos a ver. Para aguantar a esa señorita, a su escum, hace falta tener una paciencia de santo porque es insoportable. Depende de para lo que la quieras. Creo que el otro día le habían echado de una discoteca porque había futbolistas famosos y saben que ella es bastante dada a irse de la boca. Es decir, a contar todo lo que... Y cuando salió de la casa salió con la cara de mudada. Perdona, a ver si va a resultar que esta es la única que conoce futbolista y tiene lío. Ya, también es verdad. Pero bueno, a ver si... No va a ser la única. No, no. Pero tampoco vamos a defender. Pero vamos a ver. El peluquero de Chabelita, que ha contado con todo detalle sus líos y detalles íntimos con su escum, no puede hacerse ahora la víctima y encima el amigo del hijo del papa Clemente. De Chabelita no contó detalles tan íntimos. ¿Por qué? Pues porque sabe que puede seguir viviendo de esa familia. Claro. Muy claro. Albala dijo que entró en gran hermano, este, enamorado de Sofía. Sí, es así. Que dentro se ha desenamorado. Y es un hombre abierto que puede tener varios tipos, prototipos de mujer. Pero no era acosador. No, solamente le gusta uno. Pero luego, eso es el vídeo de Para que gane, el que ha hecho, el de campaña. Pero luego sí confiesa que sigue enamorado. Si es que han hecho un vídeo de campaña. Allí hay campaña electoral. Sí, hay campaña. Es como fuera. Ahora a mí no me cuadra. A mí, ¿qué pinta el Carino? Yo creo que gane Carino. ¿Qué ha pasado sin pena ni gloria? Carino es esa cosa enorme. Enorme. Enorme, que se le cae el diente. Al pobre se le cae el diente. Al que luego se le volvía a poner... Se le cayó una funda. Y entonces estuvo como una semana hasta que le hicieron la funda nueva. Y Jorge le dejó ya ese el colmo. ¿Y Carino tiene conversación? ¿Habla? No, no, no. Habla. Sí. Solo se tinta la barba. Cualquier día le va a dar un sofú porque no se puede tener más tripa. Eso no es de recibo. Porque jala, que da gloria. Porque no es que come, es que engulle. O sea, que sí se come ahí en esa casa. Pues no sé. Se comerá mejor o peor, pero desde luego... María José también está horondas. María José y María José. Se ha puesto gorda. María Jesús. María Jesús ha engordado. Eso también es de comer mal. Hombre, de comer bastante, sobre todo. Sí, mucho hidrato. Y encima, ¿qué? Acordaros a qué... Cómo se comía el pollo asado cuando se cortó el pelo y cuando recibió al novio... A mí me gusta, porque era rusa el novio. Cuando le comía encima y le echaba. Y le echaba el ketchup. Como chorreaba el ketchup. Y la mostaza. Y la mostaza. Sí, 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 sí. Y el juguillo de la carne. Sí, sí. Se le caía entero. No, no eran nueve. Tiene nueve semanas y media y diecinueve libras de carne de Oklahoma, o sea... Sí, sí, sí. Eso fue... Oye, pero ¿con qué entusiasmo lo hacía? Y además ella dice que pasaba hambre. Ayer tuve mucha gracia porque les emitían vídeos de gente de fuera y no sé qué, para darles apoyo y no sé qué, y sale una desde Miami, María Jesús, desde Miami, no sé qué, como si fuesen íntima. Y ya cortan el vídeo y dice, no sé quién es. Pues casi como Albert Rivera, casi como Albert Rivera de Malú. Bueno, Albert Rivera, hay que decir que ahí estuvo bien, ¿eh? Sí, le preguntó Bertín Osborne, cosa que no había hecho Pablo Motos en horas anteriores. No, porque ese es lo que yo tenía. Sí, bueno, me imagino que había algún tipo de pacto, ¿no? De no se puede preguntar. Claro, todo, todo, la entrevista con la Pantoja. Ahí es todo falso. Se puso irónico, dijo, ay, primera noticia, no me había enterado de nada, pero luego más o menos salió con el clásico de, creo que todo español se puede casar con quien quiera. O sea, tiene que romper el huevo ya de una vez, tiene que hablar de ese tema. No, pero la respuesta de, ay, pues no me había enterado. Salió por la tangente de una manera... Bueno, pero es un recurso razonable. Lo de otro, me encanta mi país, se vive libremente, no me toques las narices. Ya, pero luego se fue por las ramas, se dio un discurso sobre el amor y el respeto y no sé qué. Pues, hijo, si tampoco cuesta nada decir, conozco a Malú, sus canciones, no sé qué, y mi favorita es, me voy a la cama. Yo que sí, aprendí. Mira que hay canciones, mira que... Pues justo, la esa con doble sentido, entonces ya el que quiere lo pille y el que no, no. O sea, hemos tenido antes a Manuel Valls y me dice que su novia te ha mandado un mensaje. Pero no lo decimos. Pero ¿por qué no vamos a decir? Bueno, pues que te hayas quedado complacido con la entrevista con Manuel. No, eso no es lo que dice el mensaje. No, no mientas. Tú di la verdad, pero si yo no tengo nada que ocultar. Pues venga, venga, a ver, me... Pero pon voz, eh. Osana Gallardo. A ver, Manuel se ha metido a Federico en el bolsillo. Para eso tendría que ser mucho más grande. ¿El bolsillo o Manuel? Pero fíjate que la gente se queda con una sensación que a lo mejor los demás no compartimos, que no es el caso, ¿eh? Que yo creo que ha estado muy bien. No, 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 el tío es un pícaro y ha estado muy bien. No es que el hombre tiene mucho fondo, tiene ya mucha traya. Mira, el hombre lo que tiene es mucha cara. Y tiene mucha cara. Porque yo he leído su libro, debo ser el único, él cuando lo escribió y yo. O sea, me parece que no lo ha leído enterona, además. Bueno, ya lo mostrará a Susana. Bueno, Rosana, que se lo había leído también. Y entonces al final él cuenta las mujeres de su vida, que han sido bastantes. Y con hijos y tal y cual. Es que debe tener mucho encanto. Bueno, déjame terminar. Perdón. Que tal lo que hay. Oye, pareces Felipe. Y entonces... La semana es igual, ¿eh? Parecemos Felipe y Leticia. De verdad, solo por mantener la estabilidad laboral de la empresa y porque si no, ¿a dónde va a ir esta pobre mujer? Ay, gracias. Pero bueno. Pero entonces al final acaba haciendo una cita de Román Garí, que es, dice, la cita larga, termina ya más el libro, dice, cuando sea, se llega hacia los 60, pues uno empieza a preocuparse de la salud, en sobrevivir, y entonces ya el amor es muy difícil. Porque el amor hace falta estar joven, dispuesto a tirarse por un barranco, jugársele y tal y cual. Y dice él, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Vale. Y como él ya se halla en esa tesitura, digamos, de maduro tirando a pocho, pues ha encontrado a Susana Gallardo. Pero que están felices. Que tampoco es saco de paja y además no la ahorcas por menos 50 millones de euros. Ah, bueno. Bueno. Digo, para empezar. Solo para empezar. Una frislería. Nada, eso solo para empezar. Pero a ver, que no es el único, yo también opino que con 60 años puede ser una fiera sexual. Pero si no estamos hablando de sexo. Si le habla de amor, amor, amor. Se te ve el plumero, Carmen Duerto. Sí. Fontanalia, desatazca tuberías. ¿Qué quieres que te diga? Es lo propio. Esencial. Y cabezas también. Esencial. Bueno, menos mal que yo tengo un virrey. Hay circuitos que se estupen. Sin obras, que es lo que muchos aplauden. No es mi caso, porque a mí me encanta un albañil por la casa paseando. Lo que más le gusta es dejar poner el pie, el sagrado pie de mi sabio González, en polvorosa. No, en polvorosa no, en polvo de yeso. ¿Te gustan las sobras? Sí, pero hay gente que entiendo que soy el 1% de la población al que le gustan, el 99% restante. Pero hay que respetarlo. Efectivamente, no le gusta que haya obras en su casa. Y si tienen problemas con el caudal de agua, han visto que últimamente sale sucia, que sale poco. Es posible que sus tuberías estén obstruidas. Las Fontanalia es la solución porque las limpian y luego además dan un tratamiento plástico para que no vuelvan a obstruirse. Es decir, es lo mismo que poner tuberías nuevas, pero sí, no habrá sistema limpio, rápido, silencioso y que encima tiene una garantía de 10 años. Empresa certificada por Madrid Excelente. Madrid Excelente. Y pueden ponerse en contacto con ella en este número, el 91 110 11 92. O también en la web fontanalia.es 91 110 11 92. A mí lo que más me gusta es que una vez que te han limpiado de toda esa rumbra asquerosa, como te la dejan como plastificada. Además me la imagino que no se vea blanca. Sí, sí. Claro. O sea, como una cosita blanca. Es que a partir de los 10, 12 años las casas ya tienen que tirar a la costanalia. Tuvería sufre mucho. Y abres el grifo y el agua cae con mucha, muy bien caída. Mira, una vez que les vio por hacer Victoria Aprego y Arozamena hicieron un telediario. Y era un telediario como muy popular. Y era Victoria Aprego y Arozamena. Ah. Hicieron un telediario, lo digo porque hice muchas sátiras en eso y me acuerdo en él, les decía. Y un día, claro, quería ser tan popular y agradar tanto a la gente que yo creo que se excedía. Dice, llueve, decía Victoria, llueve. Es decir, cae agua de arriba abajo. De arriba abajo. Por lo del grifo, lo entiendo. No es lo de Lady Di, pero casi, ¿eh? Bueno, también ayer María Jesús dijo que cuando llovía, llovían ranas. Ah, sí. Es verdad que llovían ranas. Eso es que ha leído la Biblia. Es una expresión, sí. Hay una... No, no, pero que la verdad que la había en Egipto. Luego el maestro Joa dijo que es que en Andújar, lo había visto, ¿eh? Que en Andújar, en Egipto, si eso son las siete plagas de Egipto. Claro. Una vez llovieron ranas. Que lo vio. Claro, pero si eso sucede aquí, con el polvo del desierto que viene de Marruecos, que de pronto trae ranas. Y llueven ranas. Llueve. Llueven. Llueven ranas. Pará, vaca. Y el maestro Joao que bien se interpreta para ir a plató, ¿verdad? Yo no tengo palabras. Es que se ha puesto pelo. Ya. Se ha puesto pelo en Turquía. Y se ha puesto. En Turquía. Y a ver cómo se la caiga. Ay, pobre. Se ha puesto... Bueno, que nos vamos a... Pelo baratoso. Malo. De rata. A ver, vámonos al corte inglés. Pobre uso. Vamos al corte inglés. Buenos alimentos, ¿eh? Esencial. Esto es fundamental para tener el pelo fuerte también. Claro, y tranquilidad. Pues mira, segunda unidad al 70% de descuento, alimentación, droguería y perfumería. ¿Qué decías? Muy bien, Federico, hay que congelar. Compras la segunda unidad. Esencial. Si congelas una o si son los detergentes, por ejemplo, también productos frescos, conservas. Fíjate si podemos guardar dulces y desayunos. Así que es una extraordinaria oportunidad para comprar la segunda unidad al 70% de descuento. Bueno, después de las noticias, nos va a hablar el doctor de la morena del niño burbuja. Se llama así por la película que se hizo, que es una enfermedad real que existe y que tiene el tratamiento de la burbuja. Y la detección precoz gracias a la prueba del talón. Exactamente. Y que se salvan, porque si no el niño muere. Bueno, pues con la prueba del talón, esos que están en contra de las vacunas, dir al médico y tal, estos gilís. Bueno, y la empezación del doctor Matesan. Pues con la prueba del talón y un caso en España reciente que se ha detectado y se ha salvado el niño. Además con los rockeros que se suben a los escenarios, no importa la edad que tengan. Viejos rockeros, pero no viejos. O sea, realmente vetustos. Y terminaremos la mañana hablando de cocina japonesa, restaurante Humo. Va a venir el chef Federico, el encargado de cocina de... Que se llama Hugo Muñoz. No, Hugo Muñoz. Pues yo me quedo, ¿puedo quedarme? Sí, hombre, sí. Pero no hables. Sí, hombre, sí. Pero ya, pero ya... Es, es, radio. Yo me quedo, ¿puedo quedarme con el padre? ¡Nos vemos!